hola bienvenidos a la caja verde hoy vamos a hablar de imagen pero esa que te ayuda a proyectar de con seguridad esa que incluso te va a ayudar a endosar un poquito más también tu preparación y cómo la gente te ve y haciendo una búsqueda en Instagram encontramos una cuenta de una academia que si quieres verte más profesional si quieres proyectar seguridad yo creo que terminando el programa tienes que llamarla y apuntarte y estoy con la cabeza detrás de la academia ella es Ginette Villanueva bienvenido a la caja verde hola cómo está Lizbeth muchas gracias por la invitación un placer estar aquí con ustedes el día de hoy no gracias a ti por sacar un momentito que incluso quienes te seguimos en las redes vemos que vas de aquí para allá de allá para acá saliendo de un congreso saliendo de un conversatorio y justamente educando a las personas de que a través de la imagen se habla pero antes de irnos se llena en el tema cómo te adentraste a todo este mundo y lo hiciste parte de tu ADN mira yo soy mercadóloga publicista fue mi primera carrera y luego duré muchos años trabajando como corporativa en esta área pero tuve la suerte de caer en una compañía como Christian Dior comencé a trabajar con Dior una compañía que llevaba muchas líneas de perfume teníamos Dior, Chanel, Givenchy teníamos 14 líneas francesas y en ese trabajo me tocó tener que viajar a Francia viajar a Panamá y tenía mucho contacto con el mundo de la moda siempre me gustó de pequeña pero obviamente en mi época no existía el tema de asesoría de imagen como carrera así que nada seguí trabajando hasta que un día estando en Miami regresé a Venezuela y ahí entonces en una academia venezolana comencé a estudiar o sea algo como diseño de moda pero no no me gustaba era algo así tipo tipo chabón como lo fue la chabón y yo decía es que era siendo un técnico el diseño de moda no era un curso de verano ok entonces me di cuenta que no que definitivamente pero había una materia que me gustaba mucho era asesoría de imagen entonces pues por allí comenzó todo y escribía una escuela francesa que me habían recomendado y pues por allí comencé y el primer día de clases supe que de eso quería vivir que eso quería hacer y estudiando con mis profesores empecé a entender todo este mundo de la imagen que ya se estudiaba a nivel universitario que ya estaba como carrera establecido y había muchas aristas dentro del tema de imagen y dentro de esto estaba la imagen corporativa la imagen política estaba la imagen anti vejez el coaching de imagen la imagen profesional y corporativa imagen verbal imagen ambiental todo el mundo y pues gracias a dios de ahí ya tengo 14 certificaciones que he hecho me especializado mucho que el área corporativa en el área política aunque no trabajo tanto el área política trabajo más la corporativa y obviamente pues estando en este país cuando llegué acá me di cuenta que había una un gran amor por el tema de la moda por el tema de la imagen pero me daba cuenta que faltaba conocimiento y yo lo tenía entonces dije bueno voy a voy a abrir a escribir a la academia donde yo estudié pedí que por favor me vendieran el pensum hice un acuerdo con ellos tal que se yo y por ahí comencé después que hice mi primer grupo desprendí hice mi propio material comencé a hacer mi propio material basado en todos mis estudios y me imagino también que haciéndolo un poquito regional a república dominicana y cuál era la necesidad es que tenía exactamente más latinoamericanizado bueno de hecho yo comencé con lo que comienza todo el mundo cuando estudia asesoría las mismas técnicas del mismo concepto pero estos conceptos empezaron a tener fallos y yo empecé a darme cuenta que habían cosas que no aplicaban ni a la época porque eran conceptos que habían iniciado en 1978 conceptos de 1970 conceptos de personal chopper del año 72 y entonces estudié 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 y creé mi propio método y vea es un método mucho más moderno en eso tengo un método de color revolucionario mucho más fácil de entenderlo porque una de las cosas que yo me he dado cuenta y donde es esa matriz de la que yo me quiero salir todos los asesores de imagen no digo todos no me gusta generalizar muchos pero muchos de ellos la mayoría todo es moda moda compra mira lo que se usa el fashion esa no es mi visión mi visión es recuperar la autoestima femenina ayudar a la mujer de hoy en día a ser ella a quererse amarse aceptarse a vestirse conforme a quién a quién es que quiere comunicar que es hoy en día no una gastadera de rojo de dinero una gastadera de ropa porque esto está en fashion soy una persona que creo mucho soy muy altruista con el tema de la naturaleza entonces esto de estar gastando tanto en ropa es un daño muy grande que se le está haciendo al planeta y básicamente mi visión es esa los que estudian conmigo saben que mi visión va más a propósito que a ganar seguidores a ser famoso eso a mí no me interesa eso es eso es el resultado de tu poder hacer un buen trabajo y mi trabajo realmente es cambiar vidas ayudar mujeres que me digan guau janet ahora yo me conozco me acepto me gusta lo que veo al espejo este seco lo que puedo trabajar tengo un closet funcional que trabaja para mí que una persona llegue a una tienda y diga yo sé cuáles son los colores y específicamente que quiero usar no que se vuelva loca con una paletita en la mano que no sabe ni lo que va a utilizar no mire es que yo soy otoño que no y que si no son esos colores yo no puedo usar nada fuera de mí terrible yo estoy fuera de toda esa línea estoy fuera de esa línea muchas cosas ayer justamente le daba clase a mis alumnas y le decía dejen de estar usando términos de cuerpo manzana cuerpo pera la gente ustedes trabajan con emociones humanas necesitamos aprender a trabajar a la gente de una manera diferente somos humanos entonces pues me salido un poco de esto hay los que les gusta mi visión y hay lo que les gusta más seguir dentro del patrón regular para mí es totalmente respetable respeto mucho profesionales que conozco que trabajan en esta área también pero mi visión es otra yo me has encontrado en este trayecto creando tu propio manual tu propio protocolo en ayuda y en prueba a la mujer pero te has encontrado a profesionales que dicen espérate janet o sea no es que esto se escribió en el año 1970 y si lo digo fulano de tal es porque la cosa es así no venga inventar te has encontrado así como de frente totalmente incluso ha tenido alumnos que no han querido seguir mi visión o sea yo he tenido alumnos que se han ido a seguir y yo mismo le digo mira una vez hablé con uno y entonces me dice él pone no porque una versión que para mí está obsoleta y yo le digo que es esto pero yo no te enseñe eso y me dice hay profe oye lo que me dijo es que realmente esto es lo que vende esto es lo que la gente le gusta y a la gente le encanta que le den su cartoncito y total a mí eso no me interesa y yo me quedé que wow entonces básicamente una de las cosas que busco por eso mis grupos son pequeños son selectos yo hago siempre una oración muy grande una meditación antes de que se inscriban porque quiero gente que vaya con mi visión con lo que yo quiero hacer porque para mí no solamente formar asesores es que yo quiero un ejército de personas que ayuden a otras personas a través de la imagen yo he visto gente en mi oficina llorar me decirme no me gusta verme al espejo no me gusta lo que veo me siento mal personas que tienen la autoestima sumamente golpeada entonces lo mío no es llegar a decir tal si esta falda te quedaba ni que este pantalón se está usando esto está la tendencia si yo no te trabajo por dentro y te ayudo a que tú puedas encontrar tu camino de nada me sirve arreglar por fuera porque simplemente fondo tiene que haber fondo y forma entonces como una caja vacía tú lo arreglas y la pones bonita pero por dentro estaba así yo quiero arreglar personas que en el momento en el que vayan a la playa no le importa el traje de baño que se tengan que poner porque ya saben yo he logrado con mujeres que se quiten las extensiones que se pongan su cabello natural que se quiten esos kilos de pestañas que se miren al espejo que se tomen fotos que se acepten eso para mí es muy importante entonces pues un ejercicio entonces llame 360 porque lograr esos pequeños detalles por ejemplo quienes tenemos amigas compañeras conocidas que las exenciones por ejemplo llega un momento que se mimetiza con el cuerpo que si no las tienen no se sienten ellas no salen a la calle igual con las pestañas a veces que te queda pero como ves con todo eso no hay que decirme la quito siento como que pierdo mi esencia con mi esencia lo que pasa es que mira detrás de todo eso libet hay un problema de identidad hay un problema de autoestima y a lo mejor alguien me está oyendo y dice esta es loca yo no tengo problemas autoestima pongo mis pestañas porque quiero me pongo mi cabello porque quiero pues yo te invito a que busques un poquito más allá a veces yo en especialista en el tema te lo puede decir ojo y no estoy en contra de que una persona se ponga extensiones tú puedes ponerte extensiones porque estás dejando que tu cabello crezca porque a lo mejor eres una figura de la televisión y el cabello abunda más para eso se hicieron pero hay personas que es a lo que yo voy que empiezan a tener una imagen ideal empiezan a tener un concepto marco esto en coaching se conoce como concepto marco yo idealizo una imagen de algo que yo no soy entonces yo siempre digo esto si tú por ejemplo tú no te aceptas tú vas a atraer personas que le gusta lo que ven de ti porque les gusta tu cabello liso tus pestañas largas tu pelo y tu piel impecable con con 10 kilos de base en la playa el día que tú te muestras cómo eres esa persona no te va a querer porque porque tú vas a atraer personas que están queriendo que aman lo que están viendo de ti por fuera pero no te estás mostrando tal cual eres entonces como esto es una ley porque esto es ley de atracción tú atraes quién eres tú atraes lo que eres si tú si tú no te quieres si tú no quieres un área de tu cuerpo si tú no aceptas un área de tu cuerpo el que tú atrae el que tú atraigas tampoco la va a aceptar entonces el primer amor empieza por yo siempre se lo digo a mis clientas se lo digo a mis alumnas si tú te miras al espejo y lo que tú ves no te gusta vas a traer gente que tú no le gustas y vas a vivir en esa lucha queriendo ser quien no eres no me gusta estás gorda quítate eso ponte esta cintura ponte aquello es como que llegue una gente ya no es un hombre mira ya no es lo que pasa es que a mí me gusta que tú te veas como ya y lo bueno dale por allá porque estamos como lesbo por ahí porque realmente no soy yo soy y me tienes que querer o tú te vas a enamorar de mí por como soy y esto no no caigo tampoco en el tema de las mujeres de que no porque yo pienso en ese cuantas libras me tienes que querer no yo siempre soy pro porque yo tengo una certificación en wellness del amor propio el amor propio comienza cuidándote a ti jesucristo el maestro más grande del mundo dijo tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo la gente quiere más al hijo al hermano que a ellos y tú les preguntas estás haciendo ejercicio no estás comiendo bien no estás invirtiendo en tu salud en tu alimentación no entonces ámate primero y cuando tú te ames lo suficiente tú vas a traer gente que te ame en todos los ámbitos de la vida palabras poderosas para hablar de imagen todo comienza adentro para entonces así poder mostrarla afuera nos vamos a una pausa pero al retornar ya me nos dará algunas recomendaciones para ti que eres gerente pero nadie te ha dicho como tú tienes que vestir y estás rompiéndote la cabeza todos los días de que te vas a poner para proyectar esa imagen de la posición que ya tú tienes volvemos en breve estamos de vuelta en cada verde con janet villanueva asesora de imagen y ya hablamos de que todo empieza de adentro hacia afuera cuando usted se siente bien usted se ve bien cuando usted está feliz por dentro usted se va a ver también feliz por fuera pero ya yéndonos un poquito a la parte de recomendaciones sobre todo aprovechando tu pasar aquí en Caja Verde para esa mujer que ahora es gerente o es CEO de una empresa o es directora de una empresa le llegó la la le llegó esa esa promoción en su trabajo pero hay un pequeño detalle ella no sabe cómo vestir para esa posición nadie le enseñó y está en su casa rompiendo la cabeza que ponerse si pudiésemos establecer como básicos de esa posición cuáles serían janet bien mira lo primero y lo más importante cuando tú la vestimenta significa profesional primero qué significa profesional profesional significa viene del de profesar y yo puedo profesar diferentes áreas en mi vida diaria yo puedo ser por ejemplo en mi caso yo soy a veces soy maestra a veces soy corporativa a veces soy conferencista y hoy estoy feliz sentada aquí compartiendo un rato contigo entonces lo primero es tres puntos importantes que toda persona debe saber número uno mi esencia número dio número dos mi mensaje y número tres mi audiencia mi esencia quién soy yo cuál es mi estilo personal y cómo yo me siento cómoda no es lo que me gusta lo que le gusta al otro como yo me siento cómoda y ver separando de mi vestimenta social mi vestimenta corporativa qué tipo de vestimenta puede utilizar que yo me sienta cómoda pues me gustan los zapatos de tacón más bajo me gustan los zapatos finos por decirte algo de punta fina que me gusta número dos mi mensaje hay que ver qué tipo de directora porque puede ser una directora de una publicidad que tiene que transmitir un mensaje más accesible más de creatividad más creativo o puede ser una directora de un banco o de algo que tenga que ver con leyes donde tengo que enviar un mensaje de liderazgo formalidad de formalidad de distancia también mientras que el otro es más cercano a este de más distancia y allí van a cambiar tres cosas fíjate cuando yo me voy a vestir tengo que tomar en cuenta el color la forma y la textura no todas las piezas comunican lo mismo porque tienen una semiótica entonces no comunica lo mismo un vestido de licra que un vestido de seda un vestido de cashmere la forma un vestido tubo que un vestido en a por decirte algo entonces esta esta empresaria tiene que ver bueno que yo quiero comunicar tengo que comunicar un mensaje de más liderazgo porque yo trabajo en el área de finanzas por ejemplo esta área necesita colores específicos como por ejemplo los grises los azules los blancos los neutros estampados muy pocos y que sean más minimalistas y líneas que sean más estructuradas líneas verticales y horizontales sobre todo las verticales son de mucha más autoridad entonces buscar vestimenta que sea más o menos dentro de eso una persona que llegue a un cargo de ese puesto no puede utilizar estileto los estiletos no son para ambientes profesionales mira pero tú acabas de romper un mito porque inmediatamente uno piensa en una actividad que sea del trabajo pero alguna reunión la gente se va en una en el estileto los estiletos son zapatos para otro tipo de ambiente para ambientes más sociales para ambientes profesionales tienen que ser los pom y que no pasen de 5 a 7 centímetros porque si no o sea tú no puedes usar un tacón de este tamaño para ese tipo de cosas este que más te puedo decir el blazer una herramienta de poder es una es una pieza que es vestimenta de poder el pantalón el tipo de camisa que voy a utilizar pero es un mundo demasiado grande que no nos alcanzaría el tiempo porque también hay protocolos tengo que basarme en base a los protocolos porque un profesional se conoce por su experiencia su vestimenta y los protocolos que maneja ahí yo conozco un profesional realmente entonces qué más te puedo decir mi audiencia quién va a ser mi audiencia el día de hoy quién es el grupo objetivo a quién me dirijo cuál es la necesidad que tiene la audiencia de lo que yo vea el que me sigue en mis redes sociales ve que yo generalmente ando muy formal en traje esta semana yo he estado de vacaciones te estaba comentando claro vengo aquí me siento tengo un pantalón roto tengo un jean pero esto es porque es diferente el tipo de audiencia al que al que voy a estar no si es algo mucho más corporativo obviamente ya la vestimenta va a cambiar entonces todo profesional debe tomar en cuenta esto primero cuál es mi esencia el puesto mi cargo en el que estoy número dos cuál es el mensaje que quiero comunicar el día de hoy quiero comunicar accesibilidad quiero comunicar autoridad me quiero ver como una persona muy creíble como una persona muy formal o me quiero ver como una persona más creativa y número tres cuál es la necesidad de mis audiencias el día de hoy cómo me quieren ver mis audiencias el día de hoy quieren que yo sea la líder o quieren que yo sea parte del grupo qué necesito ser en base a eso es que nosotros construimos un mensaje que se transmite por medio de la vestimenta lo que la gente hace diariamente es tomó mi ropa me visto y no voy así es entonces qué pasa que yo no sé lo que yo quiero comunicar y por ende mi mensaje yo se lo dejo a la mente de mi público objetivo eso es cuando la imagen habla por ti cuando la imagen habla de ti es porque simplemente tú gestionas previamente el mensaje a través de formas colores textura de lo que tú quieres comunicar con la vestimenta y es ese momento cuando la vestimenta se convierte en una herramienta de comunicación que la manejas tú yo sé lo que yo quiero comunicar y como yo quiero comunicar yo sé los zapatos que voy a usar el pantalón que voy a usar la el fit de la vestimenta que voy a utilizar que es muy importante la camisa todo lo que yo quiero utilizar deben de tomar un curso 101 eso es a usted le dieron ese cargo de gerente de directora cualquier que sea que esté a cargo de un grupo y tiene que tomar ese curso no solamente directora pienso que todo emprendedor y todo profesional claro porque esto no nos los dan en la casa no nos los dan en la escuela no nos dan en la universidad tengo un curso este mes que se llama el arte de venderte como un profesional su tercera edición yo preparo profesionales allí para que aprendan lo tengo días sábados días de semana online o sea no hay excusa que quieren la semana tienen la semana el que quiere sábado tiene sábado el que lo quiere online no tiene online son cuatro clases que vamos a tener y allí yo enseño los protocolos profesionales vestimentas colores que comunico para que aprendan en este mundo que yo necesito comunicar los profesionales le falta demasiado en el área de imagen yo veo unos errores cada vez que doy conferencias o de charlas yo digo oh my god porque el yo diría que el activo más grande que puede tener un profesional hoy en día es la credibilidad y la credibilidad se gana empezando por la imagen la imagen es la herramienta de mayor monetización que puede tener hoy en día un profesional yo puedo monetizar perfectamente por medio de mi imagen y si no pues pregúntaselo a un portero de un restaurante a ver si te va a dejar entrar o no totalmente no puedo terminar esta conversación sin preguntarte de los tenis son súper cómodos pero hemos visto trajes de jacket con tenis a mí no me disgusta al contrario me parece que incluso la imagen la hace mucho más relajada sin embargo no me atrevo me gusta verse la otra pero aún no he dado ese paso se permite usar tenis con la chaqueta esto le quita formalidad cuéntame un poquito de eso totalmente mira los protocolos han cambiado ojo y cuando digo han cambiado no quiero decir se han relajado o se han cualquierizado que es lo que la gente ha querido hacer hay una diferencia en tenis entre un tenis normal de ir al gimnasio y un snickers los snickers típicos que tú puedes utilizar con cualquier tipo de ropa puedes utilizar en ocasiones también qué pasa yo soy una que utilizo mucho tenis con trajes y se pueden utilizar perfectamente pero vuelvo a lo que te explicaba cuál es la necesidad de mi audiencia y con quién me voy a ver entonces hay momentos donde el tenis aplica y hay momentos donde aplica ponerte un tacón por ejemplo entonces si bien ya el tenis envía un mensaje de relax un mensaje de comodidad yo tengo que subirle un poco el mensaje reforzándolo por ejemplo con un blazer que es una herramienta de poder en la semiótica del blazer es poder es autoridad entonces si yo utilizo una buena textura de la ropa con un buen corte un buen blazer una buena camisa y me pongo unos tenis obviamente no es el tenis el que me va a sabotear hay un balance visual ahí así es ahora si me pongo como tengo yo y me pongo un jeans roto y me pongo unos tenis y me voy a ir a la oficina no los jeans rotos no son para ir a oficinas los jeans rotos son para días casuales otro tipo de cosas que tengas que tú lo puedes utilizar perfectamente si te gusta pero no para ambientes corporativos mira me encanta cuando los profesionales incluso crean sus propios métodos pero quiere decir que que te adentraste tanto al tema que dijiste no vamos a personalizarlo y qué bueno que tengas esta academia para orientar no solamente a quienes se quieren profesionalizar como asesores sino también a personas que en su día a día quieren saber la mejor forma de proyectarse más allá de la moda que incluso en ocasiones hay personas que dicen bueno asesores de imagen y eso es que vamos a ir a la tienda me va a decir que se está utilizando el color amarillo y todo lo que me va a comprar a mí ese año va a ser amarillo pero estás rompiendo janet con todos esos esquemas y sé que mucha gente de los que están viendo caja verde en este momento quizá le estás rompiendo un tabú con él con la persona del asesor de imagen si es así el asesor de imagen para mí yo fíjate que este tema a veces la gente cuando voy a dar conferencias como te presento me dicen y me da mucha risa porque cuando la gente oye consultoría de imagen o asesoría de imagen la gente dice me viene a vender moda porque aquí el peluquero hace moda el maquillador hace moda todo el mundo hace imagen no porque yo le hice la imagen a fulano entonces el término que ha pasado sea cualquier estado y se ha desvirtuado la gente piensa que eso es hacer un asesor de imagen pues no la asesoría de imagen tiene mucho más de ahí hay una confusión muy grande entre el fashion stylist y el asesor de imagen el fashion del stylist crea personajes trabaja para sesiones de fotos trabaja para una alfombra roja yo te creo en base a mi concepto yo creo un concepto para ti un editorial una una alfombra una foto lo que tú quieras según mi conocimiento y lo que yo entiendo que aplica para ti o el personaje o la estética que voy a utilizar un asesor de imagen trabaja con lo tuyo con tu estilo que quién eres que qué debo hacer contigo cómo sacar y potenciar lo mejor de ti cuáles son las partes que de pronto vamos a trabajar para que no sean tan notorias y además de eso bueno si es un asesor de imagen como muchos de los míos que están graduados que son integrales tienen la parte profesional tienen la parte de imagen masculina tienen la parte de coaching que para mí es fundamental y aquí es donde yo que yo entro en mi en mi rebelión diría yo no esté un asesor de imagen que no sea coach yo pienso que tiene una pata que le falla porque como trabajas tú a una persona por mucha ropa linda que le quieras poner y mucho color que ya le definiste una persona que no se quiere una persona que se mira al espejo no se acepta una persona que tiene creencias limitantes que tiene un concepto marco errado entonces hay herramientas y técnicas para ayudar a esta persona y después de allí es como trabajamos adentro y luego pintamos la tacita por fuera entonces pues nada yo los invito a que vengan mi academia tenemos tenemos cursos muy interesantes que sé que le va a gustar a muchas personas y las va a ayudar y de igual forma también invitarla a seguirte en las redes sociales te comentaba antes de iniciar el programa que yo sentía que no era dominicano pero espérate que esto parece como internacional los no lo ubico pero justamente es esa interción internacionalización que le has dado a tu página a través también de tu academia que ha logrado proyectar a través de tus redes sociales justamente eso janet de verdad que muchísimas gracias por venir a la caja verde a orientarnos un poquito eso esto fue como un sneak peek de lo que pueden encontrar justamente en la academia agradecida nuevamente de que hayas venido muchas gracias lisbeth gracias a todos ustedes por sintonizar y gracias por la invitación ha sido un gran placer para mí estar el día de hoy acá y a ustedes gracias por la sintonía recordarles siglos en las redes sociales estamos en arroba la caja verde y en la mía personal en arroba lisbeth bontas hasta la próxima y y y y y